La policía de Nashville hace unos momentos hizo públicas las imágenes de las cámaras corporales de la policía que vino aquí a la escuela Covenant a atender la emergencia. Repito la misma advertencia, son imágenes muy fuertes, así que precaución para toda la audiencia. Next. Y ya en ese segundo piso es que encuentran a esta tiradora que ya ha sido identificada por las autoridades. Sabemos que seis personas murieron en este tiroteo, de los cuales tres eran niños de nueve años. Una de ellas era una nena que era hija del pastor de la iglesia cristiana a la que pertenece esta escuela y entre los adultos se encontraba la directora de esta escuela. Veamos el reporte completo. Puertas de cristal bloqueadas, destruidas por disparos. La atacante entra por el marco de la puerta, acecha los pasillos de la escuela Covenant con un rifle de asalto en mano. Minutos después, tres niños de nueve años y tres miembros del personal asesinados cuando comenzaban su día en la escuela Covenant. La fundación de la comunidad está haciendo una lista. Estamos invitando a todas las personas afectadas. Le estamos pidiendo a la gente que se sume a la campaña para levantar fondos para las familias, para atender necesidades especiales aquí de Covenant. Eso es Community Foundation en Nashville, Tennessee. Vamos a levantar fondos. Hay muchos costos, funerales y demás. Lamentablemente que recaguen en estas familias. Vamos a apoyarlas. La responsable de sembrar el pánico y la muerte en una pequeña escuela cristiana privada es Audrey Hale, de 28 años, nacida en Tennessee. Acudió de pequeña a esa primaria y en sus redes sociales se identificaba con pronombres masculinos. El jefe de la policía de Nashville dijo que Hale se identificaba como transgénero. Y que por algún motivo le tenía resentimiento a esa escuela cristiana. Hale no tenía antecedentes criminales. Llevó consigo tres armas de fuego, dos rifles de asalto y una pistola, y un par de esas armas las compró legalmente. Además, valió la puerta de la escuela para entrar. No podemos pasar ni siquiera una ley para mantener las armas de fuego guardadas y lejos del alcance de los niños, acusa a esta mujer, sobreviviente del tiroteo del 4 de julio en Illinois. Otro de los detalles preocupantes de este caso en Nashville es que el ataque estuvo fríamente calculado. El jefe de la policía indicó que Hale tenía mapas de la escuela donde detallaba las medidas de seguridad y los puntos de entrada, y hasta un manifiesto que ya tiene el FBI, en donde la tiradora tenía múltiples locaciones para ir a atacar. Sin embargo, esto no ocurrió porque la policía la abatió a 14 minutos de haber comenzado la masacre. Algo tiene que cambiar, dijo esta residente de Nashville, que entre lágrimas acotó que tres padres de familia perdieron a sus hijitos y otras tres familias también perdieron a sus seres queridos. En el hogar de la atacante, la policía encontró dos armas más, dos rifles más, y por ello se piensa que tenía planes de seguir con esta masacre en diferentes locaciones. Por ello, esa actuación veloz y rápida de la policía pudo haber salvado muchas vidas. Gracias. 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 Gracias.